¿Qué es la jornada de la juventud? Para buscar un porvenir fuera de nuestras fronteras, donde conocen los rostros e historias de estas cifras es sin duda en el Consejo de Valencia de la Juventud. Su presidenta nos acompaña en el informativo de hoy de esta noche. ¿Qué tal? Buenas noches, Sandra Gómez. Buenas noches, María. Bueno, hablábamos de ese 56% de paro juvenil que está por debajo de la media española, pero muy por debajo. No sé si es una cifra en todo caso alarmante. Sí, por supuesto. Que más de la mitad de los jóvenes que quieran trabajar y que no tengan la posibilidad de hacerlo, que este país no les ofrezca esa posibilidad de emprender un proyecto personal. Porque al final una trayectoria profesional conlleva la realización de un proyecto personal. Es un dato completamente alarmante, por supuesto. El caso de las mujeres quizá es todavía peor. Siempre se destaca en estos datos. Siempre. Tenemos, somos las mujeres. Bueno, no me gusta nunca hablar del colectivo de las mujeres porque suponemos justamente somos la mitad de la población. Pero siempre el tema de las mujeres somos las personas que más dificultades tenemos para encontrar un trabajo y luego somos las primeras en abandonarlo. A la hora de hacer recortes, a la hora de dejar la plantilla atrás, siempre las primeras que abandonan las empresas son las mujeres. En este caso también el paro se está llevando a muchos jóvenes, como decíamos, fuera de España. ¿Es la única salida que hay o qué otras alternativas tienen? Bueno, pues parece que actualmente la situación actual tan solo nos ofrece tres salidas. La precariedad, el paro o coger las maletas e irse a otro país sin saber si habrá un regreso o cuándo será. Esas son las tres únicas opciones que hoy por hoy nos ofrece este sistema. Porque no se están trabajando realmente en políticas activas de empleo para ofrecer la posibilidad a los jóvenes de si quieren poderse quedarse aquí a trabajar en su país en unas condiciones de estabilidad que nos posibiliten construir un proyecto de vida propio. ¿Hay alguna cifra como poder contabilizar a todos esos jóvenes que se están yendo? Sí, están hablando ya que ya vamos rondando el más de millón y medio de jóvenes españoles que han tenido que coger las maletas y buscarse el futuro fuera de este país. Lo que es completamente alarmante porque el Estado, nuestras familias, ha invertido muchísimo en nuestra educación y en nuestra formación y todo ese coste, en lugar de reinvertir en España, lo que hace este sistema es que nos regala como esclavos a los países del norte. Porque no olvidemos que la situación en Europa, este paraíso laboral que nos quieren vender, no es tal. Los jóvenes españoles llegamos ahí con formación, con cualificación, pero haciendo primero trabajo sin cualificación, teniendo que trabajar más que nadie para demostrar lo mismo. Hay experiencias de jóvenes desoladoras que están en países del norte de Europa pasándolo realmente mal, pero que tampoco se plantean volver porque saben que aquí no hay nada. Entonces, todo ese dinero, toda esa formación que ha invertido nuestros gobiernos durante tantos años, en que seamos mano de obra cualificada, que pueda aportar innovación y desarrollo a este país, al final lo van a aprovechar otros países. Es decir, España paga la formación, por ejemplo, de Alemania. ¿Qué futuro le espera España, o la Comunidad Valenciana también en este caso, al quedarse sin jóvenes, en un futuro próximo? Pues al final, en el futuro que vamos a hacer, en este caso, en el caso de la Comunidad Valenciana, una autonomía menos competitiva. Porque si todos los jóvenes con formación se van, al final, si sobre todo desde la Comunidad Valenciana o desde España, no se da una posibilidad de desarrollar un trabajo cualificado, al final vamos a ser un país futuro mucho menos competitivo. Y en un mundo cada vez más globalizado, es necesario competir a nivel de calidad en el trabajo. ¿A qué aspiramos? Por ejemplo, los últimos datos que han salido es que quieren que, la última propuesta que ha salido del FMI es que reduzcamos un 10% los salarios. ¿A eso aspiramos? ¿A ser China? ¿A intentar competir por costes laborales? Nunca vamos a poder aspirar a competir por esa vía. Hay que aspirar a competir en la calidad de los servicios y de los productos que ofrecemos. Y eso solo pasa porque la gente cualificada de mi generación se queda aquí a desarrollar su trayectoria profesional. ¿Cuáles serían las políticas de empleo que deberían de aplicarse aquí para que los jóvenes se quedaran? Sí, yo creo que, sobre todo, serían varios temas. Porque no todas las políticas activas de empleo valen para todos los jóvenes, porque hay diferentes perfiles. Nosotros, sobre todo, desde el Consejo de la Juventud, lo que reivindicamos es que en la comunidad valenciana, desde ya, se haga un plan de empleo juvenil, en el que se aprovechen los fondos que nos da la Unión Europea para implantar el modelo de la garantía juvenil, que también está funcionando en otros países de Europa que tienen los niveles de desempleo más bajos, como Austria, Dinamarca y los países del norte de Europa, como Noruega, Suecia, etc. Incluso hay algunas experiencias porque muchas veces se me dice es que el modelo de la garantía juvenil funciona muy bien porque son países industrializados. Pero es que tenemos experiencias del sur de Italia, países más parecidos al nuestro, países más de servicios, que también les está funcionando muy bien y en las regiones en las que se aplica son las regiones con menos desempleo juvenil. Por decirlo muy brevemente, lo que consiste en la garantía juvenil es, por una parte, una orientación profesional. Es decir, necesitamos orientadores laborales que ayudan a los jóvenes que ahora mismo están perdidos y no saben qué hacer, que les ayuden a buscar un camino, una vía. Los jóvenes que están menos cualificados, porque tenemos un problema de jóvenes menos cualificados, los parados de la construcción, que además son los que llevan el desempleo de más larga duración, hay que darle una formación, hay que becar a esa gente para que pueda seguir formándose. Lo que son, por ejemplo, las licenciaturas, la gente que estudia, o FP superiores que estudia y que ya tiene una formación y que no tiene ese contacto con el mundo profesional porque ahora mismo no hay empleo, es que ahora mismo el problema es, podemos bonificar, podemos seguir apostando por abaratar el despido, para abaratar la contratación, pero si eso no va acompañado de políticas de creación de empleo, es imposible, o sea, es imposible que se cree empleo. Es decir, si cada vez los contratos son más baratos, pero no existe un puesto de trabajo que cubrir, da igual, aunque al final, como ahora proponen que cada vez sea más barato, que cada vez se pueda alargar más la formación, es que hay un trabajo que cubrir. Entonces, lo que proponemos desde el Consejo de la Comunidad Valenciana es que se adapte el modelo de garantía juvenil, que es que al joven que no tiene una experiencia profesional y lleva más de cuatro meses en desempleo, se le dé un trabajo desde la Administración Pública. Y sí, se puede hacer, porque la gente dirá, bueno, pero es que ahora con la crisis y con los recortes, ¿cómo vamos a asumir esos costes laborales? Bueno, pues hay un estudio de la Unión Europea que dice que tener la juventud desempleada a nivel de Europa, los costes que suponen, tanto directos como indirectos, de prestaciones de desempleo, lo que dejamos de cotizar, lo que dejamos de consumir, asciende, y es un estudio de la Unión Europea, a más de 100.000 millones de euros. Y en cambio, todo el plan que han dotado de garantía juvenil tan solo asciende a 10 millones de euros. Es simplemente tener una amplitud de miras, tener una amplitud de miras política, y decir, bueno, esto me puede costar tanto al mes, pero es que esto va a revertir en la economía, voy a crear empleo, y al final voy a intentar reactivar el consumo. Los últimos datos, si tú en la comunidad valenciana, de las que mayor desempleo juvenil, bueno, el que mayor trabajo juvenil ha dado en los últimos meses, aseguran que uno de cada tres jóvenes españoles es valenciano, que ha encontrado trabajo. No sé si estos datos son estacionales, o se identifican con algún tipo de trabajo estacional, o laboralmente temporal. Claro, yo creo, sinceramente, que siempre hay que celebrar, y siempre hay que estar contentos de que el desempleo baje en la comunidad valenciana, y son datos que hay que celebrar, pero con precaución, porque hay que analizarlos más allá de lo que son los datos que nos ofrece la EPA. Es decir, primero, estamos hablando de ocupación estacional, de ocupación ahora estival, de estar en restaurantes, en bares, o en tiendas haciendo sustituciones por vacaciones. Es decir, ese empleo se va a mantener en septiembre, tendremos que estar atentos a los datos de septiembre. Luego, por otra parte, ¿estamos generando ocupación? ¿O simplemente es jóvenes que, por una parte, han decidido dejar de buscar empleo y se han quitado del INEM o del CERVEF, en este caso? ¿O son jóvenes que directamente han hecho la maleta y se han ido a España? Porque hay un estudio, el estudio del informe de juventud, ahora del 2012, dice que en la comunidad valenciana hay menos jóvenes censados, menos jóvenes residentes en el mismo trimestre del 2012, o sea, la comparación entre el mismo trimestre del 2012 y el mismo trimestre del 2013, hay menos jóvenes censados en la comunidad valenciana. Muchísimas gracias, Sandra Gómez, por arrojar un poquito de luz sobre este tema, que están a la orden del día. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches. Buenas noches.